Por las calles de la Habana vieja, cuando pases por detrás de un carro Asoma el coco, porque si no te pela Si tu aprecias bien la vida y la quieres conservar No te pongas a bobear, que asoma el coco Por las calles de la Habana vieja, cuando pases por detrás de un carro Asoma el coco, porque si no te pela Si presumes de buen tipo, camina con precaución No digan luego las nejas, ahí va el cojito Por las calles de la Habana vieja, cuando pases por detrás de un carro Asoma el coco, porque si no te pela Asoma el coco, porque si no te pela Asoma el coco, porque si no te pela Asoma el coco, por las calles de la Habana vieja, cuando pases por detrás de un carro Asoma el coco, por las calles de la Habana vieja, cuando pases por detrás de un carro Asoma el coco, porque si no te pela Asoma el coco, porque si no te pela